La lucha libre de categoría juvenil de la Escuela de Iniciación Deportiva Jorge Agustín y Villasana de Cienfuegos, integrada en el nuevo curso escolar por atletas con experiencias competitivas en los niveles juvenil y escolar, cada sesión de entrenamiento en el colchón aporta dividendos en el propósito de tener una buena preparación físico, técnico y táctico para encarar las confrontaciones de 2024. En tal sentido, el experimentado entrenador cienfoguero de la categoría juvenil, Miguel Maya, y sus pupilos comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Las condiciones en este momento yo creo que son las idóneas para enfocar el trabajo hacia los Juegos Nacionales Juveniles. A pesar de que, como usted dijo, no participamos el año pasado en los Juegos Escolares, teníamos como meta fundamental ganar los Juegos Juveniles. Y que no se realizaran los Juegos Juveniles nos dio un golpe fuerte porque no pudimos realizar nuestros sueños al mismo tiempo. Pero en estos momentos la preparación en marcha con un ritmo adecuado, diría yo, el último para obtener un buen resultado en los Juegos Juveniles. Aunque no tenemos el mismo equipo del año pasado, pienso, porque ya pasaron dos hombres, tenemos uno en el equipo nacional, pero pienso que estamos en condiciones de, si no luchar por el título, estar en un segundo o un tercer lugar. En el 2022 cogí oro en los Juegos Juveniles y ahora me estoy preparando para coger los oro de nuevo. La preparación está muy buena. Estamos enfocados ahí a buscar una media de oro y un equipo nacional. El año pasado tuve una media de oro en los Juegos Escolares, más de 3 kilogramos, y ahora me estoy preparando para hacer la edición de 115 kilos en los Juegos Juveniles. Ganar el campeonato nacional nos estamos preparando bien para eso. La lucha libre sin foguera en la década del 80 del pasado siglo tuvo resultados sobresalientes. Ahora, con una nueva generación de atletas y entrenadores, procuran retornar a planos y meros, conscientes de que resulta una carrera de resistencia y no de velocidad. Deportivo, Primitivo González, Noti Sur.